¡Way! ¡Ya! ¡Di! ¡Ya! Le dio hasta abajo y se le vio el gistro Lo más hardcore que mis ojos han visto Pa' mí esto era un challenge como los de Tito Tu era un problema y llamó a los conflictos Y dice Ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas y es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu era un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tu era un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre un G y nunca fake Estás botando humo como un Babe Blasco Síguelo y a votar